Mariscos Playas del Novillero, las mejores delicias del mar, aquí las encontrarás con nosotros. Tenemos coctel, tenemos camarón, pulpo y ostión. Además, el mejor ceviche del valle, en tres diferentes estilos, Sinaloa, Nayarit y de pescado. Aprovecha la especialidad, pescado zarandeado, riquísimos tacos gobernador, camarones al coco y molcajetes al gusto. Ubicados al sur de Phoenix, en el 6845 Sur Central, entre la Southern y la Best Line. Puedes visitar nuestra web, playasdelnovillero.com, llámanos 602-232-6025.